Saludos, buenas tardes, tal y como tú afirmas, la Procuraduría General de la República reanudó en la mañana de este viernes los interrogatorios en torno al proceso de la Cámara de Cuentas. El Ministerio Público continúa en estos momentos interrogando a Luis Eduardo Fernández Enríquez, encargado de la Dirección Jurídica de Auditoría, y de acuerdo a la agenda de la Procuraduría General, luego le tocará el turno a Tomasina Tolentino de Mackenzie, miembro y secretaria del Pleno de la Cámara de Cuentas, quien está siendo interrogada por los procuradores adjuntos Fernando Quesada García e Isis de la Cruz Duarte, en tanto que el testimonio de Fernández Enríquez como de Tolentino Mackenzie fueron propuestos en la lista por las dos supuestas víctimas. Hasta el momento la Procuraduría General de la República ha interrogado a 10 personas sobre este proceso que involucra por acoso laboral al presidente del organismo fiscalizador del Estado, Janel Ramírez. Este es mi parte, es todo por el momento, regreso contigo al CERTA Noticias.